Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo la están pasando? Un fuerte aplauso para ustedes, chicas. Con ganas, que es para ustedes, no es para mí. Chicas, bienvenidas a esta tarde para celebrar el Día de las Madres para ustedes, que son yambalistas entregadas al trabajo, apoyando el hogar. Y créanme que es un orgullo para nosotros tenerlas aquí reunidas a todas, a la mayoría de las que están aquí trabajando. Chicas, espero que la pasen bien en esta tarde y que todos lo reciban con mucho cariño y amor, porque todas las directoras nos hemos esforzado muchísimo por regalarles esta tarde, ¿ya? Así sea, un cariñito, créanme que lo hemos hecho con todo cariño y amor, chicas. Disfruten esta tarde que es para ustedes. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila!